Bueno, compañeritos y compañeritas de Guitarrosis, les pongo como a compartir un poquito de algo que se me hace muy importante que son los arpegios, a la hora de uno improvisar, tener claro los arpegios, y si no improvisa a la hora de construir solos, y si no construye solos, a la hora de copiar un solo, darse cuenta lo que está sucediendo, es como una parte básica del conocimiento del instrumento, que está bueno pues tenerlo, así que bueno, vamos de una ahí a pillar, primero arrancamos con los arpegios max7, arpegios max7 son acordes mayores, con séptima mayor, o sea la séptima está medio tonito atrás de la tónica, vamos a usar a sol todo el tiempo, sol max7, las notas que tiene sol max7 va a ser, sol, si, re y fa sostenido, viene así la primera posición del arpegio, cada acorde en este caso, tiene cinco posiciones, la primera es esta entonces, sol, si, re, fa sostenido, sol, si, re, fa sostenido, sol, si, re, fa sostenido, sol. ahí está la primera la siguiente vamos a arrancarlo todos van a arrancar desde la sexta cuerda así que recuerden la nota sol, si sigue el si con el dedo 4 si, re, fa sostenido sol, si, re, fa sostenido sol, si ahí está luego sigue el re vamos a hacer este acorde re, fa sostenido sol, si, re acostamos fa sostenido, sol, si, re sigue esta posición sol re, perdón re, fa sostenido sol, si, re, fa sostenido sol, si, re y por último acá fa sostenido fa sostenido sol, si, re fa sostenido deslizamos deslizamos al sol acostamos si, re, fa sostenido y sol ahí está les voy a mostrar tres acordes max7, menor7 y dominantes entonces los max7 ya ustedes verán como lo estudian si lo hacen saltando si lo hacen saltando bueno, ustedes verán o si hacen subiendo uno y bajando con otro bueno ahí ustedes verán sol, menor7 las notas las notas que tiene sol, menor7 es sol, si, bemol re y la séptima menor que es fa o sea que un acorde menor7 tiene tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor entonces viene así sol, si, bemol re fa, sol, si, bemol re, fa, sol y si, bemol parecía como a la pentatónica siguiente posición si, bemol re, fa, sol, si, bemol re, fa, sol, si, bemol siguiente posición re o sea, todo, todo, todo sol menor, ¿no? pero estoy empezando en inversiones inversiones quiere decir que la nota más grave no es la tónica o es la tercera del acorde o es la quinta o es la séptima entonces aquí llevamos en la quinta del acorde que es re re, fa, sol, si, bemol re, fa, sol, si, bemol re fa, sol, si, bemol re, fa, sol, si, bemol re, fa, sol, si, bemol acostamos re, fa, sol lo mismo si lo estudian con algún ritmo bueno, ahí ustedes verán y por último acordes dominantes o sea, acordes mayores con séptima menor sol siete sol siete sol siete viene así sol, si, re, fa natural sol, si, re, fa natural, sol ¿listo? ¿listo? siguiente posición de sol siete desde el si, si, re, fa, sol, si, re, fa, sol, si desde el re, re, fa natural, sol, si, re, fa, sol, si desde el re, re, fa natural, sol, si, re, fa, sol, si por último por último desde la séptima que diría fa fa, sol, si, re, fa ahí en esa misma cuerda sol, si, acostamos, re, fa, sol ahí está sol siete sol siete sol siete sol siete sol siete bueno, acá no me da la séptima, pero es como esa la idea ahí están esos tres acordes apenas los tengan me las cantan y miramos como los podemos aplicar porque está bueno aplicar por ejemplo en que esté sonando la menor y que usted toque domax siete arriba de la menor eso está bien chévere hay como muchos trucos así de superponer arpegios arriba de otros acordes así que digamos, no sé, sol siete está chévere de tocar re menor por ejemplo así que bueno, espero le sea útil a alguno como si si no